Sí, somos la promo 24 del Colegio Gianelli, así que bueno, acá estamos. Decimos la campera de Sidney. No, y ahí está. Claro, con la campera y todo, falta carrelito atrás. Bueno, estamos acá con los chicos del Colegio Gianelli. ¿Tu nombre? Álvaro Farfán. ¿El tuyo? Guada. ¿El tuyo? Julieta. ¿El tuyo? Alejandro. Bueno, ¿cómo andan chicos todos? ¿Quién es el que más habla de los cuatro? ¿Quién es el que más bla, 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 así? Yo, obviamente. ¿Me dijiste tu nombre? Julieta. Bueno, Juli, bienvenido acá a Todo se ve. ¿Ya consiguieron el chasis? Sí, ya tenemos un chasis, pero ahora nuestro problema es que no tenemos un canchón para hacer nuestra carroza. El lugar donde hicimos el año pasado la carroza ya no nos puede prestar el lugar y estamos buscando desesperadamente un lugar para poner el chasis más que nada y prepararnos ya para la fiesta del estudiante. ¿Se complica con esta situación, digamos, por el tema tiempo para buscar el canchón? La verdad que sí, porque nosotros ya queremos empezar a partir de la semana que viene. Y bueno, aunque todavía no tenemos el canchón, estamos empezando lo que sería todos flores en el colegio. Bueno, ¿y qué medidas tendría que tener el canchón más o menos? Sería más o menos, dentro de todo lo que tienen que cumplir son las condiciones básicas, que son para un establecimiento, por decirlo, el baño. La cocina tenía que verse porque el año pasado solo nos traían té, por así decirlo. ¿Dónde estuvieron el año pasado? ¿En la Fundación Puente? En la Fundación Puente, claro. Y ahora este año solamente van a dejar dos colegios ahí, ¿no? Eso no sé muy bien cómo es el tema, pero creo que sí. Vaya, se dieron a otros colegios el tema del espacio que nos habían asignado el año pasado. ¿Qué categoría tiene usted? ¿Carruaje? ¿Carroza? Carruaje. Carruaje. Bueno, ¿y cómo tienen que hacer aquellas personas que quieran, no sé, donar, prestar, alquilar, por ejemplo, el canchón? Tienen que acercarse al colegio. Nosotros estamos todo el día o siempre hay alguien que se va a contactar con ellos. O si no, por la cuenta de la promo, que siempre estamos respondiendo y la podemos encontrar en IG como promo 24 Yanel. Bueno, ¿y temas flores ya están trabajando más allá que, bueno, no tienen el canchón? Sí, ya ayer empezamos a ver un poco de lo que teníamos el año pasado y también electricidad ya empieza la semana que viene, en vacaciones vamos a empezar. Es el tercer año, segundo año, ¿no? Sí, el segundo. El segundo año que participa el colegio Yanel. Sí. Bueno. Bueno, entonces vamos a buscar, ojalá Dios quiera que haya alguna alma solidaria para que pueda prestarle a los chicos o alquilarle un canchón. ¿Qué decís vos? La boca a la que sí. ¿Eh? Sí. Bueno, y estos tiempos se van acortando, así que tiene que ser lo más rápido posible. Sí, porque nosotros ya queremos empezar, también estamos apretados con los tiempos por el tema del sábado estudiantil, así que tenemos todo eso y, bueno, estamos con el tiempo justo, digamos. Sí, de Chusma, ¿cuánto les salió el chasis? Creo que era como un millón por ahí. ¿Carró? Sí. Está caro, ¿no? Sí, está re caro. Bueno, pero ya, o sea, a ver, se han acortado también las medidas de las carrozas y los carruajes este año. Sí, se acortó. ¿Eso ayuda un poco también en el tema económico? Sí, ayuda un poco, pero también el tema es que después tenemos que armar una nueva estructura porque es otro diseño del proyecto del carruaje, entonces ahí también como que se gasta planta, se gasta en materiales y cosas nuevas que hay que usar, digamos. Más que nada también electricidad, gastamos en estaño, en cables y todo eso. Más allá de la recaudación de la elección, ¿están haciendo algo más para recaudar plata? Sí, estamos organizando torneos entre los colegios. El otro día organizamos en La Valle con el mayor Jujuy y, por suerte, recaudamos bien. Ahora estamos organizando de nuevo en invierno, vamos a hacer en el colegio intercolegial intercurso, le decimos. Y fuera de eso, siempre vendemos en el colegio o hacemos rifas, por lo general. Chicos, saludos para quién? Para... Más de 3 millones de personas lo están viendo y escuchando. Para mi mamá y mi papá. Para mi mamá y para todos los profes del colegio que estoy en el campo están viendo. Ahí está. ¿Vos? Para mi mamá, mi papá y para todos los chicos del colegio y los profes también. Para mi mamá, para mi novia que no creo que esté viendo y... Y... Y sí. ¿Es pollerudo o no? ¿Es pollerudo o no? Él lo sabe. Pará, 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 pará. ¿Por qué es pollerudo? ¿Es pollerudo o no es pollerudo? ¿Por qué le dicen que es pollerudo? No creo en una cosa. A las chicas le pregunto. Sí, entiendo. El novio que es un divino, que es piola. O sea, está bueno, pero en algún momento vas a tener, o no, ya tuviste, no sé. Pero, ¿por qué le dicen pollerudo? ¿Ustedes ven a un novio pollerudo? O sea, ahí ya dice sí. ¿Lo ves pollerudo? Ay, sí, a veces sí. ¿Y qué, entonces qué tiene que ser de los más forritos, el que no te ve o nada, deja, no te conteste, clava el vino? No, no, no. Poyerudo es cuando cancela cosas con amigos por estar con la novia. Bueno, pero pará, ella está mal. Yo, por ahora, nunca cancelé nada por salir con la novia. No sé, José, ¿eh? No sé, José. Ejemplo. Sí. Está triste tu novia, se le murió el gato, está triste. El gato que vivió con ella los últimos cinco meses, está triste. ¿No te vas a quedar con ella? Está bien, pero estamos yendo a un extremo. ¿Te quedás o no si está triste? ¿Le pasó algo? Si se le murió el gato, sí. Ah, ¿ves? Es una muerte. Pará, pará, yo te pongo un ejemplo. Tenés un partido con los chicos. No, el partido siempre. No, pará, 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 turno once de la noche. En la cancha que vos quieras. Estás yéndote y tu novia te dice, Gordo, ¿a dónde vas? ¿No íbamos a comer una pizza y vi una peli hoy? Ay, ¿y vos qué hacés? No, me voy con los chicos. Muy bien, no es pollerudo, entonces no sean malos, no hablen de él. Un abrazo enorme para la promo 24 de la profe Silvia, del colegio Gianelli. A todos los profes, la verdad que tenemos muy buenos profes.